Cierra el culo, no tenia luz Cierra el culo y tenemos los naves cargados Cierra el culo Hola a ver Hola a ver Hola soy Jorge El dia de hoy les voy a contar cuales son las ventajas y las desventajas de hacer 24 horas encerrado a alguien del club Comenzamos con las ventajas Una de las mas grandes ventajas es a comparacion de cuando yo encerre a Nuegado Nuegado no tenia ni luz ni una cama comoda no tenia una pantalla, no tenia xbox, no tenia computadora no tenia un buen ventilador, no tenia frigobar, si recuerdan a Nuegado que fue el primero que encerre 24 horas si no te acuerdas aqui te voy a dejar el link abajo si no te va a aparecer un recuadro al final a Nuegado si estuvo cruel porque Nuegado fue el primero que encerre, le di de comer puro guineo estuvo bastante cruel otra cosa, no habia baño aqui en esta casa no habia baño entonces era un hoyito y Nuegado creo que orino y defeco en ese hoyito asi que observen ahorita ya tiene un buen baño el 2 para que se eche un regadrazo para que haga sus necesidades muchas cosas han cambiado de ese entonces ahorita asi que ahorita estar encerrado ya no es tanto como que ay que tortura sino que el simple hecho de estar encerrado aqui 24 horas y que si tienes algo que hacer si tienes una cita si vas a salir y te encerramos es como que lo que te puede llegar a dar coraje no sabemos que tenga planeado 2 metros viene con Nuegado supuestamente hacer ejercicio vamos a ver que pasa lo voy a intentar y para eso voy a tener dos complices uno de ellos es Nuegado y el otro es Huicho las desventajas son que yo he encerrado 24 horas a los que son mas allegados a mi al CJ al Nuegado al Huicho y a Falcone son 4 personas que se que aunque se enojen le van a seguir hablando porque son mis hermanos o mi familia pero pero que pasa si yo llegara a encerrar al Simpa al 2 metros a la Tbea al Mongol yo no se si ellos me vayan a seguir hablando 1 2 que vaya a venir la mamá o el papá de uno de ellos a reclamarme 3 por consecuencia ya no saldría ni uno de ellos en los videos esto en caso de pasar lo que estamos suponiendo que se vayan a enojar y que los papás me vayan a reclamar y ya no lo vayan a dejar participar en mi video es por eso que no lo hago así que esta vez esta vez he platicado con la mamá de uno de ellos ya leyeron el titulo de quien se trata ya saben de quien se trata y me dijo que si podía lo hiciera que no lo hiciera en un día en el cual dos meses fuera a la escuela así que ya no les voy a decir más vamos a esperar a que venga sé que esto se alargó pero tenía que contarles el por qué no lo había hecho después de tanto tiempo así que sin más que decir esperamos a que venga ¡vámonos! las llaves asqueroso lo van a agarrar el bicho de dos meses le van a pegar la verga el puto vamos rápido que me voy hace unos mandaditos lo apañan lo apañan la ching ya sabe esta la cara la verga con estos bicho musculotes le voy a la verga dos meses los bebés las llaves son las llaves son las llaves chingres los bebés agarraron a verga las llaves a verga las llaves a verga las llaves a verga la llaves ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¡No, no, no, no! ¡Eh, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! Me dijo el joven que tiene 10 meses novia, güey, que te va a chorar. Espérate, güey. ¡Pierro, perro! ¿Qué van a hacer? ¡Pierro! ¿Tienes derecho, boludo, silencio, compa? ¡Eh, no mames, güey! Va a tener cuarto de final, güey. ¡Eh! ¡Eh, no mames, güey! ¡Eh, no mames, güey! ¡Eh, no mames, güey! ¡Eh, pinche Jorge, güey! ¡Recluso! ¡Jorge, estoy volando a matar a mi mamá, güey! ¡No se te va a hacer de verga, güey! ¡Recluso! ¡Mira, pese un poquito, güey! ¡Ahí hay una tijera, güey! ¡Mames, güey! ¡Párate, no los pecejos! ¡Párate, güey! ¡Que bajón tenso! ¡Eh, no se pasen de verga, güey! ¡Está chida tu playera, güey! ¡Eh, no mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Te va a llevar a la verga, güey! ¡Te va a llevar a mi mamá ya, güey! ¡Todo es tu mamá, todo es tu mamá! ¡No mames, verga, no es mi playera, güey! ¡Te va a tener cuartos hoy, güey! ¡Ey! ¡Qué chida está tu playera, güey! ¡Qué chida está tu playera, güey! ¡Todo es tu playera, güey! ¡Vamos a marcar a mi mamá! ¡Vamos a marcar a mi mamá! ¡Si le marcas a tu mamá, güey, neta, que nunca te vas a sacar en un video ya! ¡No dale mierda, güey! ¡Vamos a la mierda, güey! ¡Esta lo va a marcar! ¡Eh, si le marcas a tu mamá, nunca te vas a sacar en un video, mierda! ¿Para qué te pasas de verga, güey? ¡Vamos al cuarto, güey! ¡No mames! ¡Ey! ¿Dónde? ¡No le estoy marcando, güey! ¡Ey! ¡Cállate! ¡No le vamos a marcar, güey! ¡Si te marcas a tu mamá! ¡Dale, verga, no mames! ¡Pasan de verga, güey! ¡Ey, mami! ¡El pinche Jorge me encerró aquí en su casa! ¡Ayúdame! ¿Puedes enseñarte, tengo campona? ¡Ah! ¡Ya puedes, mami! ¡Ayúdame! ¡Háblale! ¡Que me dejo salir! ¡Ah! ¡Andale! ¡Andale! ¡No te va a ayudar! ¡Ah! ¡Ahora aguanta, dice! ¡Voy a jugar más al rato! ¡Ah! ¡Ah! ¿Está después? ¡Adiós! ¡Bueno, ya! ¡Uhú! ¡Tu mamá es mi amiga, güey! ¡Madre, güey! ¡Ahora sí, ni cómo me digan que me va a demandar! ¡Que no mames, mierda, güey! ¿Qué dijo tu mamá? ¡Que para qué puta vine, güey! ¡Que me dijo que no viniera, güey! ¡Jajajaja! ¡Voy a jugar cuartos, güey! ¡Voy a jugar cuartos, güey! ¡Saca tu cura, güey! ¡Saca tu cura, güey! ¡Saca tu cura, güey! ¡No puedo entrar, güey! ¡Ya no respetan los niños! ¡A las 3 de la tarde! ¡A las 3 de la tarde! ¡Te estoy metiendo! ¡Vas a salir mañana tempranito, güey! ¡No son ni 24 horas! ¡Disfrutalo, mira! ¡Dale, güey! ¡Voy a jugar cuartos de final al rato, güey! ¡Voy, yo voy a decir a mi mamá que te demande, güey! ¡La neta! ¡Ya te pasaste de p***, güey! ¿Y cuál va a ser la acusación? ¡Me estás encerrando, güey! ¡No mames! ¡De que te va a demandar mi jefa, güey! ¡Te va a demandar, neta, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya te pasaste de p***! ¡Cálmate, lady, demandas! ¡Cállate, p***, p***, p***! ¡Lady, demandas! Si te pones tu playera, te saco, güey. ¡No mames! ¡Ni se donde p*** estás! ¡316! ¡Tú cierres el culo, p***, madre! ¡316! ¡Ciérdolo! ¡Déjame decirle unas palabras! ¡Dosme! ¡Ya venga, pinche! ¡Nueva, güey! ¡Cállate, p***! ¡Ey, no mames! ¡No mames! ¡Pendejo acá y me da el palazo! Son las 3 y media de la tarde, ¿vale? ¿Ya comiste? ¡Ya, p***! ¿Qué comiste? ¡Te vale madre lo que hagas conmigo, güey! ¡La neta! ¡Te estoy hablando en buena onda! ¡Ni me estés contestando así! ¡No mames! ¿Ya comiste? ¡Ya! ¿Qué comiste? ¡Te vale madre! ¡Ah, bueno! ¡Más al rato vas a estar muriendo de hambre y de sed! ¡Te vale madre, güey! ¿Seguro que te vale madre? ¡Seguro, v***! ¡Ale, p***, adelanta! Ahora, pues, entonces... ¡Uf! Ni te voy a traer nada, viste! ¡No me traigan nada, güey! Sobreviviendo 24 horas sin comer ¿Qué le, p***, v***? Ahí hay Netflix, güey ¡Ale, p***, v**?! Allá adentro hay un calor cabroncísimo, estamos como a 36 grados centígrados, hace mucho calor Así que, lo que voy a hacer ahorita es ir a traer agua y darle agua Si lo quiere tomar bien y si no, pues es pedo, ¿va? Vámonos Le traje al Dosme un guineo, un vaso de agua Y aquí hay una jarra de agua para que tome agua y luego no va a decir que soy malo Con esto ya sobreviví un rato, ¿va? ¡Dosme! ¡316! ¡Vas a comer! Mira, todo lo que se va a comer ¿Qué quieres, de puta? Te trajimos... ¿Vas a comer? Mira Sí, ya, ya sácame, güey Ya le hablé a mi jefe otra vez, verga Ya me dijo que iba a venir a hablar con tu papá, verga Para que te meta al bote, puto Tu mamá, claro, dijo que no va a hacer nada No, mames, verga Si no le voy a hablar a mi jefe A mi jefe es bien cabrón, verga Te lo dije, verga No sé si te voy a meter al bote, güey No sé, anda con mamadas, verga ¿Por qué? ¿Me va a encerrar? Porque no mames, me estás secuestrando, verga Se ha secuestrado, ya Mamón que eres Te traje un... Un guineo Si me estoy dejando nada No quiero nada, güey Más al rato que tengas hambre Mierde, no te c***o, güey No quiero nada, güey No te voy a traer nada, mira Te voy a hacer bito aguita No quiero nada, verga Ya, verga Agua fría Encíbelo, güey Ahí te lo voy a dejar acá No te voy a jugar a las cinco, güey ¿Cuál cinco? Si ya son las cinco y media ¿Ya? No mames, güey A verga Me mejor, güey ¿Con qué bebes, güey? Voy a jugar, güey ¿Qué tienes en el labio? ¿Qué tengo? ¿Qué tienes en el labio? Estaba acostado, güey Vale Voy a venir, mira Voy a venir como a las ocho de la noche, ¿vale? En tres horas estoy acá Bueno, güey Ya no vengas, güey Mejor que no vienes Ya está la b***, güey La gente se va a reír de ti bien chingón, güey ¿Por qué, b***? Me dando un golpe de juguete Ay, le voy a hacer a mi mamá A huevo, güey A huevo Lady de Fernanda Ya, ciérralo Si salieras, ¿qué es lo primero que hicieras? Me parto a su madre, a ese perro, güey ¿Qué es lo primero que hicieras? ¿Dónde te quiero llevar la b***, güey? Regresa a las ocho Ahí te dejé guineo y te dejé agua No va a tomar nada, güey ¿Qué quieres de cenar? No, no, no ¿No quieres una hamburguesita de cena? Te la vamos a traer, güey ¿Qué quieres de cenar? No quiero nada, güey Madre, güey Ya, váyinsala, b*** ¿No vas a cenar nada? No, no quiero nada, güey ¡Nada, nada! Va, pues No, pendejo Lo quiero tratar bien Tiene más comodidades que cuando te encerramos a ti Le quiero traer cena, ¿y no? Es indio el cabrón, güey No quiero nada, pues, güey No, mames ¿Cómo vas a despreciar eso? Y por pendejo, hasta mañana vas a comer en tu casa ¿Qué vale, b***, güey? Por p*** Qué loco es loco, compa Ya es, a la b*** Ya es Ya son las ocho once La vieja costumbre de irme a jugar fútbol Siempre que encierro a alguien Bueno, de por sí juego fútbol Ahorita voy a agarrar y voy a sumarme otra vez por esa ventana Y vamos a ver cómo va el dos, mía ¿Cómo va? Ya, sácame de aquí, güey No quiero dormir aquí, güey ¿Quieres cenar? No, no tengo, güey Ya no quiero nada ¿Sí? ¿No quieres cenar? No, güey, no quiero nada ¿Así vas? ¿Vas a estar así muriendo de hambre? Sí, güey, me va a alegrar, güey ¿Neta no vas a cenar? No, no, güey No quiero nada, güey Sácame de aquí ya, güey ¿Cómo te voy a sacar? Son 24 horas Mames Si encuentran a un b*** de madre de tu cuarto, güey A mí me va a alegrar, güey Como compas, suficientes A mí me lo apagas todo, güey A mí me va a alegrar, güey Porque no quieres pendejo Ah, pues, de mando a tu mamá, la güey A mí me va a alegrar, güey Legal Dile a tu jefe que me lo mande Pues, güey Ahí te vemos al rato Ya escucharon No me quiere recibir comida No quiere nada Así que yo no puedo hacer nada Ya le ofrecí No me queda más que regresar más tarde Y echarle otra revisadita Si tiene hambre Pues le traigo comida Y si no me quiere recibir Pues yo no puedo hacer más Así que nos vemos Como a eso de las 11 Estoy regresando a casa Porque voy a salir Y si más quieres ir Bye Es que me estoy llamando a Juan Carlos Pero me manda buzón Es que no trajo cargador Ay, Jorge Lo que pasa es que está hablando su papá Y está a muerte Y quiere venir a hablar con él Híjole ¿Cómo que se vaya para su casa? Sí Chingue ¿Y el 24 horas después? No, es que ¿Se va a enojar el papá Y con él De que no fue a jugar fútbol? Híjole ¿No sabe usted si ganaron o perdieron? Ya no supe, Jorge Híjole, bueno Este Ahorita lo voy a levantar Porque creo que ya está durmiendo Ya es tarde Ay, disculpa, Jorge Pero es que viene el papá, por favor Es bravo Está bien enojado, pues Porque no fue a jugar Y él fue Y no llegó el hijo Ah, bueno, pues Conmigo, sí, pues A mí me dijo, pues Conmigo estaba No lees Si quiere verlo ahí Y ahorita viene Híjole Ahorita lo saco Entonces, doña Bueno, Jorge Te lo agradezco No, agradece a usted Nos vemos Ahorita lo hablo Hasta luego, Jorge Adiós Ya escucharon Se acabó el 24 horas Y no está en mis manos Así que Ni modo Lo voy a tener que soltar Ahorita lo sacó La historia De la historia De la historia Que te vaya, dice Porque va a llegar tu papá a platicar contigo No mames, verga, wey Te pases de verga, neta, verga, wey Ese es el pedo de meterme a jugar con niños cagados, man Comer niños cagados Qué ladro Yo tengo que acatar lo que me diga el papá O la mamá de la persona a la cual yo encierre En este caso de los niños que son menores de edad Así que, si este video Llega a 80 mil likes Así como lo escuchan, 80 mil likes No importa, no importa la forma No importa, si se enoja no importa Nada, no me va a importar nada Encierro TV a 24 horas Ha sido lo que han estado comentando Perdón, alrededor de Quizás unos 3, 4, 5 meses atrás TV a 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 TV No paran, no paran Todos los comentarios son 24 horas a TV a Así que, después de este video Llegar a 80 mil likes, lo hago Nos vemos en el siguiente video, si por favor Bye Espérate, ¿con qué playera voy a ir peh verga? Si me la rompiste Sin playera Pero apúrate Que tu mamá te va a ir Bye Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!